La economía de Honduras crecerá entre el 3,3% y el 3,7% en 2016 y 2017, mientras que la inflación se ubicará en este periodo en el 4,5%, según ha podido confirmar el presidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista. En general estamos viendo nosotros que la economía hondureña sigue creciendo a un ritmo del 3,6% en el 2016. También que el proceso inflacionario es moderado, que andaría alrededor del 4,5%, más o menos uno. El Banco Central espera que los sectores que más contribuyan a esa expansión sean el agropecuario, el de comunicaciones, intermediación financiera y la recuperación de la construcción. En este sentido, Honduras espera que las exportaciones crezcan un 0,3% en 2016 y el 5,2% en 2017, apoyadas en la mejora de los bienes de transformación y el mayor volumen de los principales productos exportables. Todo ello a pesar de las expectativas de menores precios.